El Club Arcoín ha participado recientemente en el Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco en Sala, celebrado en la localidad de Cártama. El conjunto local tuvo una notable representación en esta competición con ocho tiradores que obtuvieron importantes resultados. Cada uno en su categoría, Daniela Sánchez quedó segunda, David Solano tercero y Marco Solano y Antonio Macías en el cuarto puesto. Los miembros del Club de Tiro con Arco de Coín ya se preparan para asistir próximamente al Campeonato Nacional. El próximo objetivo es el Campeonato de España, que es a final de este mes, al cual no sabemos si van a ir dos o tres niños. En tema de Campeonato de España, normalmente los que suelen competir son los niños, que son los que tiran mejor. Eso es el 30-31 de enero y el 7 y 8 de febrero, desde aquí invito a que la gente también pueda acercarse a Torremolinos, es el Campeonato de España Senior de Arco Recurvo, Poleas y tal. Entonces, los Campeonatos de España normalmente no suelen bajar aquí al sur, suelen ser siempre en Madrid y tal. Este año, casualmente, es aquí y hombre, es un espectáculo y un acontecimiento deportivo de primer orden. Aunque los miembros del Club llevaban tiempo practicando tiro con arco como agregados a un conjunto malagueño, en 2015 ya se constituyeron como Arcoín con el apoyo de los aficionados y de las instituciones que les cede para su entrenamiento la ciudad deportiva en verano y el pabellón del Colegio Carazón y en invierno. Los ciudadanos de Coín también lo están cogiendo con muchas ganas. Hay niños, hay mayores. Es un deporte que realmente no requiere de una condición física importante. Es una cosa que puede participar tanto niños como mayores. Y realmente, la verdad, que estamos muy contentos y esperamos que sigamos para adelante. Todos los interesados en practicar tiro con arco solo tienen que ponerse en contacto con sus miembros que entrenan los lunes y miércoles de 7 a 9 y los sábados de 10 y media a 2. El Club ya cuenta con 25 integrantes. Nosotros normalmente, el tema del club lo solemos hacer, nosotros nuestro horario es lunes y miércoles de 7 a 9 y los sábados por la mañana de 10 y media a 11 hasta las 2 de la tarde. Ahora mismo, como he comentado, estamos en el Colegio Carazón. Normalmente, si alguien quiere acercarse, lo mejor es el sábado por la mañana, se acerca por allí, hablamos, el club tiene algunos arcos que presta, prueba y ya conforme haya probado, si ve que le gusta, si ve que no le gusta, tal, pues por lo menos a partir de ahí no es un curso propiamente dicho. A partir de ahí sí estamos pensando en hacer un pequeño curso de iniciación y poco más. Es un deporte que es muy atractivo, hay mucho compañerismo y la verdad que estamos muy contentos.